Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra Y tu presencia en la viña dorada de luna hacia lejos Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Mojada de luz es mi guitarra nochera Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas Quisiera volver a verte mirarme en tus ojos Quisiera robarte guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera Robarte guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera Cuando esta zamba te canta en la noche Sola recuerda Mirando morir la luna Como es larga y triste la ausencia Mirando morir la luna Como es larga y triste la ausencia Mojada de luz es mi guitarra nochera Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!